A danzar Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte el trilento te convierte en piedra Bando una mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Y sal tu dedulo, no te quites ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza y sal tu dedulo Bálanza, llame a locura, bálanza, llame a locura Bálanza, llame a un lado, que en panica esperado Quiero que ese futuro, bálanza, llame a locura Bálanza, llame a un lado, que en panica esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con duro vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Szevasztos kazook, ez itt egy újjábbi fíj rész Ott folytatjuk a bajtuk Na, újra töltünk, azt menjünk is le tovább Ha, ha, ha Ho, ha Húnt, remek alkalmas Éjszaka játsszom Ha. Ho, ha whoa Ho. Ja El aztán mozi. Anyád. Hmm. El nemigen nincis... ...szükségem. ¿Ez mi a faszmod? ... Hmm. Mi a fasz? Anyád. Hmm. Ez egy kicsit volna volt. Na jól van. Éppen most mentek. És kezdődött muzi sor. Na és most már is kéne menni. Köszönöm. Hm. Anyád. Sehven már amikor az inoda volt. Passán. No se hagan. No se hagan. Gracias por ver el video. ¡Añad! Un poco me hagan. ¿Mi es ahora? ¿Mi es? ¿Mi es el video? ¿La muerte? Empezamos a sejtel. Májunk. ¡Ó! No, no. No, no i wellness. ¿Itamos? El me deje. No. y kilépte hát akkor csak is a lépsően kell menni ah de ezeket gyűlöm a legjobban most már emlékszem most jönnek a láthatatlan genyók vagy utáltam azokat ez neked kis rohadék úgy utáltam ezeket nézz őket elkopni s még lesz még több is köszönjük 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 mert mert hát 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 ezerszem ¿De qué te hago? ¿De qué te puedo irme en las dos? ¿Qué pasa? ... ... ... ... ... ... burglón sin dos estás estén y y y y y y van el to right me No me están haciendo así, no tenés ¡Vaugh! Ahora te buscamos, vamos, no te buscamos ¡Ja! ¡Mata, mira! ¡Cupo bér! ¡Va! Cusón, ya no eres un resete. ¡Golda, heyát! ¡A married! ¡Ráfogjam meg te geci! ¡Oy! ¡Gyűlölök titeket! Csak a pajzson ment le Ok, lejjjön, ha titeket! Jól van, ha titeket! Itt is mentek Mészek, hogy itt van a alami A 110-2 szolvos monitor ¡¿Verdad! ¡Soy un parado! ¡Por favor! ¡Gracias! La radio se merece un gran martes y se encuentra. Dej que no te he사. ¡Que no te heces Dios? ¡Vocés cosas que te dije. ¡Existe, por favor! Sí, claro, me tengo tiempo que hacer. Me dijo que eres un ingeniero? ¿Puedes ayudarte a la redacción? ¿Qué es eso? ¿Eso es un lackey? Te diré, tú te disabilias el sistema local de seguridad, y yo lo puedo hacer sobre la redacción. ¿Te disabilias la redacción a la redacción? No, no, no. Es una separada redacción. Chardon. Na, itt is vannak. Még a zene is hozzá a játékoza, amit beszéltünk a csámomal. Ez egy kicsit fura volt. Miben, mire vestszelf meg foggalko halni. No hay que pasar. No hay que pasarbancen. Penso que la prenderga de головas. No hay que pasar. No hay que pasar de solo una cara. No hay que pasarme un cambio. Dej ¿Qué es que se ve? ¡No te veo! ¡Salvamos! ¿Estávamos? ¡No te veo! ¡No me lo acordes! Puedo. Hueso. Me voy a deducción. Xavi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Max, joderę. Lissú, quieras ir a lift. ¡Oh de la suerte! Just wait here. O.o. No, 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 no. Here is theape area! Here is another one! It doesn't matter! Here is the elevator! ¿Mapes? ¿Que te fijas? ¿Mapes? ¿Mapes? ¿Que hayas que hacer eso? ¿No? ¿Viste el método? ¿Ok? Bien, encontré el servidor y despeguez. Hmm... Talál me... Ah, most találjam meg! Jopa, ebben megyek. Tudud... Gacis öregem be. S, hogy találjam meg, he? Hát... Minyagy, ha meg akarad is, szerintem... Szerintem. Hát... S... ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm... No necesito ver nada. Goma... ¡Ah, te ilo! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Oh, vajj. Oh, vajj. Hmm. Kis rovaldék. Na, megin menti is. Einen nehezen lesz. Nem akarok Erről még egyszer ott közdeni. Hmm. Hmm. Na, itt is volnám. Hmm. Nézzük, hogy itt mi van. Ha, itt kerítés van. Úgyhogy arra nem mehetünk. Hmm. A számítógép működik. Működik. Nézzük. Hmm, parece que no estábamos a ver, ¿no? No, 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 no. Anyál! She is a prisoner, floating in darkness, like the unborn in the womb. Soon I will find her, and I will set her free. 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 Oh no. What do you think, Jen? There was a lot of anger in this room. That's great. Got her to be useful to have? I don't see any bullet holes. There is no brass lying around. No, it went down. These guys didn't fire a shot. Blutatous halal? I don't know. I don't know. I'll set her free. All right, buddy, get moving. Fennel's gotta be close. I'm not even sure where to start. Almost complete liquefaction. ¿Puedes ir a la hora? ¿Puedes ir a la hora? ¿Puedes ir a la hora? Es una hora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.